Al espacio vámonos ya, es la moda, unete, ven en mis manos Deja todo, todo el tiempo quiero reír, confundido nunca decir No he gozado suficiente, aburrido no, ya no quiero estar Viveremos ese beso y a volar, un mundo mejor Juntos construir, sin temor, con amor será Todos los muros romperé, todas las puertas abriré Yo te guiaré, una vez más, y lo imposible venceré Con gran valor superarás, todas tus metas junto lograrás Y gritarás, que fácil es, no hay imposibles para mí Juntos con Dragon Ball Super, se nos ama, se impresionará